¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Quién es? No le dijiste nada a los viejos de traer amigos. Es un amigo mío. Vino desde muy lejos a visitarme. Pa, no solo a mí, sino que también a otra gente. ¿Quitarte? ¿A dónde? ¡Dalas! ¿A dónde vas, Dalas? Vos, Jaime. Tenemos que ir abajo. No más arriba. ¡Abajo! Es que... ¡Cállate, Jaime! Estoy viejo para esto. ¿No te das cuenta de lo que te quiero mostrar? Yo quería ser hijo, Mónico. ¡Dalas! ¿Dónde estás? ¡Dalas! ¿Dónde estás? ¡Dalas! ¡Dalas! ¿Dónde estás? ¡Dalas! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video